Tachira, potencia informativa. Primero, señor Walter Márquez y señor César Pérez, el ministro de Interior, Justicia y Paz, el mayor general Miguel Eduardo Rodríguez Torres, es un hombre muy inteligente, muy preparado y con muchísimos años de experiencia en todo lo que tiene que ver con seguridad, orden público e inteligencia. Él debe saber cuándo, cómo y qué responder. Él lleva la investigación, yo desconozco los detalles de lo que sucedió en la fría, tampoco es de mi competencia y sería una irresponsabilidad que yo respondiera, aunque entiendo que es algo muy típico de aquí, responder sin analizar el caso y responder al minuto. Yo no tengo esa misma forma de ser ni de actuar, pero yo voy a responder por mí. Como coordinadora regional del Movimiento por la Paz, debo velar porque el movimiento provee de cosas positivas para la comunidad. Los integrantes los escoge la comunidad y yo los juramento. Señor Walter Márquez, en la fría yo no he juramentado ningún equipo municipal, pero no escapa de mis posibilidades o de mis manos que alguien haya querido dar información o que posea alguna información. En Venezuela, todos sabemos, yo no soy abogada, creo que usted sí, pero en Venezuela cualquier mayor de edad con número de cédula es responsable de lo que dice y de lo que hace. Yo no soy responsable de lo que haga otro y es muy irresponsable de su parte que me acusen. Así como yo sería muy irresponsable de acusarlo a usted por lo que su esposa o su hermano hayan cometido en algún momento. Si su esposa, estando a la cabeza de la parte inmobiliaria de la Lotería del Táchira, cometió actos de corrupción, ella, porque es un acto muy personal y así se lee la justicia venezolana, debe responder ante la justicia. Si su hermano cometiera actos de corrupción, él es responsable de ello. Yo sería muy, muy carente de sentido común si yo lo acusara a usted de eso. Por ende, lo que haga cualquier miembro del Movimiento por la Paz mayor de edad y con cédula es responsabilidad de esa persona, no mía. Aquí le respondo. Dos, al señor Walter Márquez y al señor César Pérez. Yo entiendo que ustedes han estado acostumbrados a ejercer algún tipo de política durante el Táchira. Nosotros no nos parecemos a ese tipo de política que ustedes representan. Nosotros somos personas decentes, con moral y con mucha eficiencia que lo que hace es trabajar por el Táchira. Yo le pido a ustedes que busquen un oficio más próspero, más productivo, para que se encarguen de ayudarnos a resolver muchísimos de los problemas que ustedes dejaron en el Estado Táchira. Por último, ¿cómo se le puede creer a una persona que cuando entra a su casa o a casa de sus amigos o sus familiares, entra caminando perfectamente y después que sale para San Cristóbal, Táchira, Venezuela y el resto del mundo utiliza una silla de ruedas? Yo creo que hay que medir a la gente por la moral y por lo que dice y lo que hace. ¿Cómo se le puede creer a un señor que durante cuatro años gobernó el Estado Táchira, siendo la gobernación más nefasta en la historia del Estado Táchira? Una persona que se relacionó con el uso excesivo de alcohol, con corrupción, con ineficiencia. ¿Cómo? Ni su misma gente, siendo el Estado Táchira altamente opositor, ni siquiera su gente pudo votar por él. Entonces, ¿qué credibilidad pueden tener estas dos personas, estos dos caballeros, que utilizan mi nombre para tratar de disolver todos los hechos de corrupción y todas las deslealtades que los envuelven a ellos? Yo creo que soy una persona muy seria, una mujer muy bien educada y sé a lo que vine, sé cuáles son mis responsabilidades y las cumplo. Me gusta dar buenas noticias, me gusta traer cosas positivas para el Táchira y les pido muy respetuosamente que se midan cada vez que van a mencionar mi nombre. Porque si me estaban buscando, ya me encontraron. Entonces, yo espero que sea la última vez que ustedes tratan de disolver los problemas de corrupción que los rodea a ustedes buscando mi nombre. Nosotros somos gente de paz, gente decente y gente que construye. A diferencia de los que han destruido el Táchira, aquí todo el mundo se conoce por su cara, por su apellido y por su oficio. El que antes incendió o explotó vehículos, hoy quema la ciudad de San Cristóbal. El que antes fue corrupto, hoy busca enlodar la imagen de la gente del gobierno bolivariano del Táchira, que nos caracterizamos por la eficiencia y por la decencia, por gente que queremos traer la paz para el Estado Táchira. Táchira, potencia informativa.